A lo Bielsa, literalmente. Argentina y la actuación en este mundial en Rusia nos recuerda aquella selección albiceleste que fue dirigida por Marcelo Bielsa, en el Mundial de Corea-Japón 2002 y que quedó eliminada en la primera ronda. No es fácil para un equipo que depende de Messi y que parece jugar únicamente para el integrante del Barcelona, quien, dicho sea de paso, resultó intrascendente en el accionar de los argentinos ante Croacia. La selección argentina cayó dramáticamente ante Croacia, foto, twitter arroba Invicto Somos, a quien le damos el beso, sin duda a la selección de Croacia, no se amedrentó en ningún momento. Salió a plantarle el partido a una argentina que desde el minuto uno lucía nerviosa. Mención aparte merece Luka Modric, quien se convirtió en el primer jugador del Real Madrid que le hace un gol a Argentina en toda la historia de los mundiales. La relación Lionel Messi-Barcelona, Cristiano Ronaldo-Real Madrid, no cesa ni en la justa mundialista. Rebic, otro de los anotadores de Croacia, se convirtió también en el quinto jugador que comenzó este Mundial sin un solo gol con su selección y marcó en el torneo, como Gasinski de Rusia, Cherisev también de Rusia, Nacho de España y Niang de Senegal. Luka Modric se convirtió en el primer jugador del Madrid en anotarle a Argentina en la historia de los mundiales, foto, twitter, arroba Invicto Somos, y la cachetada. La actuación de toda la selección argentina. El combinado dirigido por Jorge Sampaoli no comenzaba un torneo de trascendencia internacional, léase Mundial, Copa América, Copa Confederaciones o Juegos Olímpicos, con un solo punto obtenido en las primeras dos jornadas de cualquiera de estos torneos, de acuerdo al estadista Mr. Chip. Esto no sucedía desde el Mundial de 1974, en Alemania, tras el error de caballero, la selección argentina no pudo levantarse. Foto, twitter, arroba Actualidad, ahora, la situación de Argentina es dramática. Superar su último encuentro ante Nigeria y esperar una milagrosa combinación de resultados lo pondrían en perspectiva para poder encarar unos octavos de final que, siendo sinceros, incluso si el fenómeno se lograra, Argentina no trae muchas armas con que salir avante de esa etapa después de la triste exhibición que dio este día ante Croacia. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Los mejores memes de la pésima actuación de Argentina ante Croacia, Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. Podría haber un presidente de la expresión de Argentina, antes mencionar la convivir a canореquilación. Andほ hosting 1976, Podría haber un Waiting aseguramiento. Podría demean寄. que huyer ha negativo.